¡Buenas a todos! Aquí el Rubiqueo y hoy os traigo un unboxing triple. La verdad es que estos paquetes se parecen muchísimo, ¿no? Tenemos este color así blanco, un poco sucio, ¿no? Tenemos aquí el número 5 y bueno, todos están llenos de cubos, ¿no? Creo que en total hay unos 4 cubos y la verdad estoy muy emocionado. Como podéis ver por este tipo de paquete, son de Light Egg, ¿no? Me han enviado también un pelo. Pero bueno, no pasa nada, porque la verdad estoy muy emocionado y no sé cuál vamos a empezar. Vamos a empezar quizá por uno que tenga menos, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay uno... Vamos a empezar por este que es pequeñito y la verdad es que, bueno, ya hacía tiempo que no hacía un unboxing. Bueno, un cubo únicamente. Aquí tenemos este cubo, tiramos el paquete y vamos a ver lo que es esto. Tenemos aquí Magic Cube. Aquí parece como si hubiera un Square 2, ¿no? El Square One, pero además tiene divisiones por las esquinas. No sé si es eso, ¿eh? No, no es eso. Aquí es Cube Twist, una marca que, bueno, antes hacía muchos cubos y últimamente no ha sacado casi nada. Aquí pone para uso profesional. Bueno, de 0 a 3 años está prohibido. Esto es importante. Y bueno, que está hecho en China. Si notáis que mi voz está un poco rara, es que estoy un poco resfriado, ¿no? Aquí en España es verano, pero bueno, tengo la voz un poco... Ah, mira, este cubo yo me lo conozco ya. Creo. Sí, totalmente cierto. Es decir, aquí lo tengo. A ver si lo tengo aquí. Sí, exacto. ¿Os acordáis de este cubo? Que es el inequilateral de YJ, ¿no? Que teníamos, pues, las capas todas son diferentes entre ellas, pero las piezas son iguales en la misma capa. Es decir, un mirror tendría, pues, esta desproporción, pero también en este eje. Y en este caso, no. Podemos girar esta capa y no cambia de forma, ¿no? Es un cubo 3x3 al final. Pero claro, tiene orientación de centros y es un poquito más interesante. Pues bueno, parece que esta marca, que es Cube Twist, ha copiado a YJ. Porque claro, YJ ha sacado este modelo y, bueno, Cube Twist ha sacado este modelo. Y la verdad es que parece el mismo, pero con pegatinas de un solo color. Y eso lo va a hacer súper fácil, ¿eh? Porque claro, esta pieza es igual que esta, esta es igual que esta, esta es igual que esta. La verdad es que va a ser muy fácil. Y bueno, en color rojo está bastante bonito. Vamos a ver cómo gira. Bueno, no está mal. Es decir, está bastante seco, eso sí. Pero bueno, la verdad es que gira bastante bien, ¿eh? Pero bueno, en comparación con el de YJ, claro, es que no hay comparación, ¿eh? Este gira súper bien. Incluso seguro que tiene corte de esquinas. ¿Veis? ¿45 grados? Sí. 45 grados. Inverso. Un poquito. En este caso, vamos a ver si tiene corte de esquinas. ¿Veis? No tiene tanto corte de esquinas. No falta 45, ¿eh? Aunque hagamos esto, ya no funciona bien. Pero bueno, es un cubo interesante. Vamos a deshacerlo. Ya os digo, va a ser súper fácil de resolverlo. Lo que me gusta mucho son las pegatinas. La verdad es que es un rojo bastante intenso y muy bonito. La verdad. No sé si la cámara lo está cogiendo con esta iluminación. Pero es un cubo muy bonito. Así que lo dejamos aquí. Guardamos la caja. Y bueno, seguimos con el unboxing. Vamos a dejar esto aquí en el fondo. Y vamos a seguir. Vamos a abrir primero el que tiene solo un cubo dentro. Y la verdad es que estoy muy contento porque estos paquetes llegan muy rápido. Aquí tenemos... YJ, ¿cómo no? Vamos a ver... Bueno, ¿qué cubo tenemos aquí? Y la verdad es que estos de YJ y de Moyu son muy buenos. ¿Quién tenemos aquí? ¿Cómo se llama este señor? ¿Lo pone? Bueno, debe ponerlo en chino, pero claro, no lo encuentro, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Yongjun Mo Fang. Parece que es un 5x5. Sí, es un 5x5. Y bueno, aquí tenemos lo que es. Es un Yongjun Yu Chuang, ¿vale? Es el cubo... Creo que este no es de Moyu. Es decir, el Moyu tiene el Bo Chuang y esta serie, ¿no? Y este parece que sea únicamente de YJ, ¿vale? Vamos a ver cómo es este cubo. Sin romper la caja. La verdad es que hay muchos 5x5s en el mercado. Y vamos a ver qué tal es este. Aquí tenemos las instrucciones de siempre. A ver si esto quiere enfocar. Pero bueno, nadie las utiliza, ¿no? Aquí tenemos el cubo. Lo primero es que pesa muchísimo. Y parece que tiene algo dentro. Bueno, vamos a ver cómo gira esto. Bueno, gira muy, muy bien. La verdad es que... Esto es Moyu, ¿no? También. Bien. Tipo, es un Moyu... Parece como el mismo, como el Moyu Bo Chuang este. Se siente igual. Muy rápido. Tiene algo dentro a escuchar. Pero bueno, la verdad es que gira muy bien. Tiene corte de esquinas. La verdad es que es un cubo muy bueno, ¿eh? Así ya no tanto. Se ha bloqueado. Vale. Es decir, este cubo parece que se bloquea en esta cantidad. Se bloquea. Pero bueno, es un cubo muy bueno, ¿eh? Luego voy a ver lo que es este ruido que hay por dentro. Porque la verdad es que molesta bastante, ¿eh? Debe ser alguna pieza pequeñita, estas internas que se han movido. Pero bueno, la verdad es que es bastante bueno, ¿no? Voy a ver, voy a jugar un rato con él y luego ya os avisaré de si es muy bueno, ¿no? Vamos a dejarlo aquí también en el fondo. Y vamos a ir por el último paquete. Aquí seguro que hay dos cubos, ¿eh? No sé si la cámara está enfocando bien en este vídeo. Pero bueno, vamos a abrirlo. Bueno, aquí tenemos ya dos cubos. ¿Veis aquí? Moyu. Y aquí tenemos... ¡Hombre! Otro de Moyu. Vale, aquí tenemos dos cubos que la verdad estoy muy contento de que me hayan llegado ya, ¿no? Vamos a empezar primero por uno que sea diferente, ¿no? Porque aquí tenemos un Speed Cube. Vamos a abrir este. Porque la verdad estoy muy contento. Porque Moyu, o YJ, está sacando unos cubos clásicos, ¿no? Pero mejorados. Vamos a ver, está un poco sucio. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos el Fisher Cube de toda la vida, ¿no? Ha habido un problema, bueno, un problema. Una cosa, ¿no? Que este cubo lo han llamado Yileng, ¿no? Diría. Aquí lo tenemos. Joujung Yileng, ¿vale? Y lo que pasa es que este cubo se llama Fisher Cube de toda la vida. Es decir, lo inventó Tony Fisher. Y bueno, siempre se ha llamado Fisher Cube. Y claro, YJ parece que no lo sabía o, bueno, lo ha cambiado y lo llama Yileng. Y parece que Tony Fisher ha contactado con los de Moyu. Y bueno, de ahora en adelante, todas las cajas van a aparecer aquí. Creo que pondrá Fisher Cube Speed o algo así, ¿vale? Porque es un cubo Fisher, pero que está hecho a partir de un cubo de Speed Cubing. Y por lo tanto, bueno, ya os puedo decir que es súper rápido este cubo. Pero comparado con el Fisher que tengo yo de la marca YJ, la verdad es que es un cubo súper, súper veloz. Y por eso lo van a llamar así, lo van a llamar Fisher Speed. Y bueno, la verdad es que está muy bien este cubo, ¿no? La verdad es que hacer Speed Cubing con un cubo Fisher es bastante complicado, ¿no? Porque no te puedes coger bien de las formas, cada cara es diferente, ¿veis? Aquí me puedo coger bien de las esquinas. Pero bueno, la verdad es que es un cubo muy bonito, ¿eh? ¿Veis? Aquí lo tenemos. Es el Fisher Speed. Voy a hacer una comparación con el Fisher YJ que yo tengo, que la verdad no es muy bueno. Y en comparación con este, a ver si vale la pena comprarse este. Porque la verdad es barato también este cubo. No sé, pronto lo vais a ver ese vídeo. Y bueno, aquí tenemos el Fisher Speed o el Yileng, ¿vale? Aquí tenemos la versión blanca. Y la verdad es que me gusta mucho. Para cambiar un poco, que siempre compro cubos en base negra, pues aquí tengo este en base blanca, la verdad. Es que me gusta muchísimo. Lo dejamos por aquí, por ejemplo. Y bueno, vamos a ir por el último cubo, que ya veis que es un 2x2. Otra vez este señor. Quiero saber su nombre, no sé. Lo ponen aquí, lo vemos cada vez. Aquí pone Magic Cube Designer. Quizás el diseñador de Moyu, no lo sé. Aquí tenemos Moyu Weipo. Aquí he traído el Moyu Limpo, diría. No es este 2x2, que la verdad es que este cubo tiene que tener unos 500 o 600 solos. Porque la verdad, no practico mucho, pero practico, ¿eh? Así que vamos a ver si este Moyu Weipo es mejor. Aquí tenemos todos los colores de base. Base negra, blanca, stickerless. Que me gustaría tener el stickerless, ¿no? Porque un 2x2 stickerless nunca he tenido. Y aquí tenemos otros colores. Así que bueno, vamos a guardar bien la caja. Ah, mira, aquí tenemos... Este es Lucas, ¿no? Sí. Aquí pone Lucas Ether. Que es el récord del 3x3. Aquí tenemos el diseñador otra vez. Y bueno, el cubo viene bien envuelto en un papel. Y la verdad es que está muy bien porque, claro, en estos trayectos de China, por todo el mundo, pues claro, las pegatinas se pueden mover, ¿no? Y claro, como lo tratan bastante mal a veces en correos. Vale, aquí está el cubo y la verdad es que tiene una pinta increíble. Vamos a ver, aquí tenemos el logo de Moyu y los colores típicos, ¿no? Vamos a compararlo. Como podéis ver, ya mi logo de este cubo ya se está desgastando porque lo he utilizado bastante. El color blanco ya casi es amarillo. No sé si es porque era así o es porque de tanto usarlo. El azul, el naranja. ¿Veis que las pegatinas son más grandes en este cubo? Cubren más la pieza y la verdad es que queda bastante bien. El rojo y el amarillo. Vamos a ver los pelos giros. ¡Guau! Es súper suave. Comparado con este, ¿escucháis? Es muy diferente. Me gusta bastante. Vale, la verdad es que gira muy, muy bien. Y está muy lubricado. Si podéis ver las piezas, están llenas de lubricante. Vamos a hacer un solve rápido así. Bueno, rápido. Yo hago unos 8 segundos, 7 segundos con 2x2, ¿vale? Utilizo el método Ortega. Aquí vamos. Aquí estamos. Uy, con cámara es bastante complicado de hacer un solve. Ya me he liado. Volvemos a empezar. Porque la verdad es que, claro, con la cámara y todo esto, pues... Aquí tenemos el scramble. Vamos a empezar con la cara roja. Vamos a hacer así. Ahora vamos a hacer... Pica pasado. O sea, vaya fail, vaya fail. Bueno, vamos a resolverlo sin prisas. Porque la verdad, con la cámara, pues uno se pone nervioso. Bueno. Pues el cubo la verdad es que me gusta mucho. Vamos a ver el corte de esquinas. Vale. 45 grados, ¿no? Claro, este lo hace, pero claro, hay que hacer mucha fuerza, ¿eh? El inverso. Vamos a ver qué tal. Bueno, la verdad es que el corte de esquinas no parece muy bueno justo a salir de la caja, ¿eh? Muy bien. La verdad es que es un cubo bueno. Pero bueno, lo que pasa es que quizá le falta un poco de corte de esquinas, ¿no? Vamos a ver ahora. Mira, en esta capa va muy bien el corte de esquinas. En esta capa, ¿veis? Hace 45 grados sin problemas. Quizá hay que tensionarlo, ¿eh? Por eso. Aquí no va bien. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Bueno, es un cubo interesante que hay que trabajarlo. Y bueno, vamos a hacer un resumen. Aquí tenemos este cubo que no sé cómo lo llaman los de Cube Twist. Lo llaman... No lo llaman. Bueno, este cubo, el inequilateral de un solo color de Cube Twist, que está bastante seco. Pero bueno, es bonito. La verdad es que el color me gusta. Este 5x5 de YJ, que lo llaman el Yuchuang. Que la verdad es que me gusta muchísimo. La verdad es que tiene una sensación muy buena. Lo único es que tiene algo dentro. Aquí tenemos el Fischer Speed, que la verdad es que va muy bien. Solo, claro, hacer un Fischer cuesta bastante girarlo, ¿eh? Pero bueno, a ver si lo añaden en las competencias, ¿no? Una modificación del 3x3, que ya hace falta. Y quizá este sería el buen candidato, ¿no? El Fischer Speed. Y luego tenemos el Moju, que este es el Weipo. Que la verdad es una pasada, ¿eh? Solo, claro, yo estoy acostumbrado a mi otro cubo 2x2, ¿no? Al limpo. Y bueno, al principio cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos los 4 cubos de este unboxing. 3 paquetes. Espero que os haya gustado este unboxing. Tenéis links en la descripción para comprar los cubos en LightEQ o en otras tiendas. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y aquí estaremos, como siempre, del Rubikeo. Donde lo que hacía el ruido era esta pieza únicamente. Que como podéis ver, tiene algo dentro. Así que bueno, vamos a intentar abrirla. Intentando con el cúter, quizá. ¿Veis? Por aquí en medio. Por aquí está. Y vamos a ver qué es el causante de este sonido tan especial, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pieza de plástico. Que bueno, parece que es una tapita. ¿Veis? Que tiene también esta pieza de aquí. A ver. Y bueno, parece que es una pieza que, bueno, se ha salido de esta pieza. Así que nada. Ahora tengo que montar un 5x5. Pero nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y aquí estaremos, como siempre, del Rubikeo. Y aquí estaremos, como siempre.